Tengo una categoría, digamos, malosa ñacañanca. ¿Cómo así? La categoría a la mejor villana. La mejor mala. Exactamente. Vamos a ver quiénes son los nominados. Las nominadas a mejor villana son Leticia Calderón por Amor Bravío, Mariana Cehuane por la telenovela Por Ella Solleva y Sabine Musier por su actuación en Abismo de Pasión. A verita.